No hay palabras humanas para expresar la grandeza de Dios. Será más justo cantar lo que de Él se escribió. Jehová está sentado sobre el círculo del mundo, cuyos moradores son como langostas. ¿Quién como tú, Jehová, que caminas en las alas del viento y las nubes son tu carroza, a tu ira tiembla la tierra? Tú el primero, tú el postrero y fuera de ti no hay Dios. Tú el primero, tú el postrero y fuera de ti no hay Dios. Él extiende los cielos como cortinas. Los despliega como tiendas para morar. ¿A dónde huiré yo de ti si tomaré las alas del alba? Si estoy en luz o en tinieblas, aún allí tus ojos me verán. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Afirmó también el mundo y no se moverá. Firmes tu trono, desde entonces tú eres eternamente. Y aquí yo soy Dios, mi magia está terrible. Tengo vida en mí mismo, yo soy el que soy. Por toda la tierra salió su voz y al extremo del mundo sus palabras. Él es fuego consumidor, pero grande en misericordia. Hoy Israel, Jehová, nuestro Dios uno es. Hoy Israel, Jehová, nuestro Dios uno es. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Hoy Israel, Jehová, nuestro Dios uno es. Amén. Amén.